Dentro de las actividades de prevención y control, durante dos diligencias de registro de allanamiento, en jurisdicción de la Comuna 1, de aquí del Distrito Especial, logramos la captura de cinco personas. En la primera diligencia de registro de allanamiento, se pudo lograr la captura de los sujetos conocidos como el mecánico, Santi, la caraqueña y la flaca. En estas actividades, en esta diligencia de registro, se incautaron tres armas de fuego, una pistola 9 milímetros y dos revólveres calibre .38, munición para las mismas y 270 dosis de bazuco y 240 mil 400 pesos, dinero del producto de la venta del estupefaciente. Asimismo, en otra diligencia de registro de allanamiento, logramos la captura del sujeto conocido como alias Harold. Este alias Harold, también durante la diligencia, se le incautó un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos para la misma y este alias Harold es conocido dentro del grupo delincuencial y hace parte de este grupo conocido como los del Arenal. Estas personas, especialmente alias Harold, alias el mecánico, fueron los que nos han venido realizando las diferentes actividades de situaciones especiales donde atentan contra ciudadanos, especialmente en jurisdicción de la Comuna 1, ya están capturados y ya están colocados a disposición de autoridad competente. Asimismo, recordar que estas personas, estas armas de fuego, vamos a entrar durante el proceso por parte de nuestras unidades especializadas para la verificación de estas armas y posiblemente imputarle algunos otros hechos delictivos a esta persona.